¡Suscríbete! La reforma energética se estableció en el artículo 26 de la Constitución y 27 que el gobierno federal será propietario de las empresas productivas del Estado, conocidas como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Entonces, este concepto ya estaba incorporado a nuestra Constitución desde finales de 2013, pero hasta ahorita estamos conociendo las implicaciones. Eso, exactamente. Exactamente. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué se comen? ¿Y qué implica que el gobierno federal sea propietario de una empresa productiva del Estado y en lo que se van a transformar? Cabe destacar que posiblemente quedará firme su composición y las normas bajo las cuales se van a regir esta misma semana que se está discutiendo ya en la Cámara de Diputados el dictamen. Muy bien. ¿Su naturaleza jurídica cuál es que son? Es nuevo. ¿No son órganos autónomos? No. ¿No son empresas para estatales? No les aplica la ley federal de entidades para estatales. No les aplica. No les aplica. ¿Y qué ley les aplica? Esta que dices que se estaría creando esta semana. Su propia ley de Petróleos Mexicanos y su ley de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ¿y cuál es su función principal? Es decir, ¿para qué las crearon? Eso es lo más interesante. El objeto, mismo que está establecido en el transitorio de la Constitución, te dice que será generarle ingresos al Estado mexicano. Ok. Generarle ingresos. Es decir, son una especie de captadoras de recursos económicos para el Estado en específico. Exactamente. Les establece una serie de principios porque es generarle ingresos con equidad y promoviendo la responsabilidad social y ambiental, pero sin embargo, como algo completamente nuevo en el régimen jurídico mexicano, su principal objetivo es generarle ingresos a la nación. Interesante. ¿Y quién va a administrar esas, digamos, quién las va a administrar? Justo lo que se pretende con estas EPEs es que actúen como una especie de SADCB que tiene un Consejo de Administración. O sea, son instancias públicas, pero que en realidad están inspiradas en el sector privado. Inclusive, la misma exposición de motivos que envió las comisiones de la Cámara de Diputados al Pleno de la Cámara de Diputados te dice lo que se pretende. Es que se transforme en la aplicación del derecho público al derecho privado. Que ahora el principio rector del derecho privado, que es lo que no está prohibido, está permitido, rija a estas empresas y se deja atrás el principio de legalidad que rige en el derecho público, que es un ente público solamente puede hacer lo que tiene permitido. Pero esto no solo es extraño y es absolutamente, digamos, fuera de los esquemas tradicionales en el diseño de la administración pública, sino que también, si no me equivoco, me dirás, pues quizás es una apuesta que ya se ha ensayado en otros ámbitos y de otras maneras, digamos, en términos generales, que como que no ha funcionado muy bien cuando el Estado se pone a ser de actor privado, ni viceversa, digamos. Pues en nuestra experiencia no ha funcionado. Todo lo que se ha privatizado se ha tenido que al final de cuentas rescatar, o bueno, en su gran mayoría. Pero aún más, Pedro, y algo muy característico de estas empresas, es que por este régimen en la que el gobierno federal, que habrá que definir qué implica el gobierno federal, porque la constitución habla de Estado, Nación, gobierno federal, etc., es propietario, deja de ser administrador y para dejar actuar a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad como un ente público, sino como una empresa privada, tienen un régimen especial de todo. De todo. A ver, por ejemplo, régimen especial en materia de responsabilidad de los... No les aplica la ley federal de responsabilidad. No les aplica. O sea, no son, en ese sentido, estrictos funcionarios públicos que deban rendir cuentas como lo rinden todos los demás. Exacto. Son responsables, según la ley que está en discusión, por los daños y perjuicios causados y se lucharán por la vía civil. Está en boga si son aplicables los delitos aplicables a funcionarios públicos. Una cosa es que no les aplique la ley federal de responsabilidades administrativas, pero otra cosa son los delitos. Pero todavía no se sabe tampoco eso. Eso no queda claro. Es decir, ¿cuál va a ser la naturaleza jurídica de estos cargos? ¿Te nombran titular de eso a ti? ¿Qué serías, André? ¿Una funcionaria pública? No, está claro. No está claro. Te riges, bueno, para empezar, te riges por el apartado A del 123 de la Constitución. ¿Qué sería el apartado A del 123? Perdón, para empresas privadas, no públicas. O sea, no públicas. Irías al IMSS y no al IMSS. Ok, tú no estás contratado formalmente por el Estado. Exacto. Y sin embargo, esto está en la Constitución. Y financiado con dinero público, a nadie se le olvide. Claro, porque además, seguramente tu salario, tus recursos, tu seguro, todo va a ser financiado con dinero público. Pero tienen su propio régimen de remuneraciones. El propio Consejo de Administración va a decir cuáles son las remuneraciones a los funcionarios que trabajan en Pemex, no les voy a llamar públicos, cuál es el tabulador, cuáles son sus políticas de recursos humanos y cuáles son sus políticas de austeridad. Ni siquiera le son aplicables las políticas de austeridad del gobierno federal. Una pregunta, no sé si hayas echado un vistazo al mundo, si hay algo parecido. Ah, me eché un clavado. Y de hecho, la OCDE tiene muchos trabajos sobre las empresas que tienen fundadas por capital privado. Y México no era extraño a esto. Tú podrías decir, pues, las empresas de participación estatal mayoritaria que ya estaban reguladas en la ley. Pero algo así, al nivel de que tengan tanta independencia del régimen público, yo no lo había visto. ¿Tu valoración? ¿Es una buena idea, es una mala idea? ¿Te da, digo, más allá de que veo que te da curiosidad? Mucha curiosidad. Pues, creo que se les van a tener que poner unos controles muy fuertes. Puede llegar a ser una buena idea porque la motivación detrás de esto o lo que está planteado como la razón de por qué darle tanta libertad es que actúe como una empresa privada que genere remuneraciones al Estado mexicano. Y, de hecho, la ley está planteada solamente en un marco básico para que ellos tengan una autorregulación, el gobierno federal sea el accionista y, pues, Pemex opere en base a su consejo de administración. No se nos olvide que es dinero público. Entonces, hay que ponerles unos controles muy importantes. Sí, pero todo el tema que tiene que ver, digamos, con la regulación, con el control, con la administración, no sé qué opinas, pero de alguna manera esto como que es un claudicar por parte del Estado en un tema muy importante que tiene que ver con sus recursos, pero además los que provienen de un área estratégica. Es decir, en ese sentido creo que es una decisión que va en la tendencia más neoliberal de las neoliberales. Sí, sí estarías de acuerdo con eso. Claro, y extrañamente, lo que también estuve revisando en la OCDE, los países con más empresas productivas del Estado son países tendientes a la izquierda, como China, Rusia, son los que más tienen este tipo de empresas. Este tipo de empresas. Pero, sin embargo, lo más particular es que esas empresas normalmente tienen un enfoque social. Esta es un enfoque meramente económico, generarle ingresos a la nación. Y nada más unas notas finales de este régimen especial. ¿No les aplica régimen de compras públicas? Tienen sus principios generales y según la ley sí les es aplicable los principios que establece la Constitución en materia de compras públicas, pero se autorregulan en compras públicas, se autorregulan en presupuesto, se autorregulan en deuda, se autorregulan en transparencia. Lo que nos están tratando de explicar es que su transparencia es más elevada que la de un ente público. Bueno, pues ya lo veremos, eso habrá que verlo y espero que vuelvas acá a tu espacio, a la sección desde el campus de Observatorio para seguir analizando este y otros temas, pues como estos que son importantes, pero que además, en verdad, de pronóstico reservado, Andrea. Muchísimas gracias, en verdad. Pues esta ha sido la sección desde el campus, vamos a un corte y ya volvemos a Observatorio. Quédese con nosotros.